Las 8 de la mañana, 6 minutos, 8 y 6 minutos, el recorrido por las noticias. Vamos de inmediato entonces a escuchar la información que nos tienen preparada desde la capital de la República. Nuestros compañeros de la agencia de noticias RPBTV nos entregan el panorama nacional. Tenemos el contacto con nuestro compañero Carlos Armando Gómez. Carlos Armando, muy buenos días. ¿Cómo están? Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPBTV para hoy, martes 28 de noviembre de 2017. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Se realizó el debate en la Cámara de Representantes con el fin de discutir la delicada situación del sector textil nacional. Son aproximadamente 1.800.000 trabajos los que peligran por las escasas medidas tomadas por el gobierno para proteger a los confeccionistas. Escuchemos al vocero de los comerciantes textileros del país, Jansen Estupiñán. Detrás de un gin, de un gin normal que tiene una señorita en la calle, hay 16 personas en la producción de ese gin. O sea, imagínense cuántas personas van a quedar cesantes cuando no hay ventas. Aunque la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, reconoce su importancia, no actúa de manera enérgica para salvaguardarlo. Escuchemos a la ministra. El sector ha bajado y eso hace parte también de la economía. La economía tuvo una desaceleración. Este sector es uno de los sectores que más empleo genera. Es un sector muy importante para la economía. Por eso es que yo llevo dos meses trabajando y reuniéndome con toda la cadena. Vamos a poner unos aranceles en hilos y textiles para apoyar a los confeccionistas. Pero creo que hay que seguir trabajando. Ya hay unas medidas que lo que tenemos que hacer es implementarlas y esto no es el fin. O sea, estas medidas hay que seguirlas trabajando. El llamado de los empresarios es que no solo haya diálogo, también que hayan acciones urgentes. Y hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. A ustedes compañeros en la capital de la república agradecemos la información nacional.